Creí siempre que era fuerte y como te quiero Yo que siempre tuve fe en la soledad La verdad no tenemos muy claro como fue el proceso Nosotros hemos hecho, hemos tenido un proceso bien bonito dentro de la música independiente aquí en Colombia Y ha sido una cosa muy natural, entonces realmente si el nombre del Diamante ha estado rodeando en una empresa tan importante como CESA Es porque hemos hecho las cosas bien, ya tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en Foo Fighters Seguramente les gustó mucho lo que hicimos porque aquí estamos un año después, un poquito más de un año después Haciendo este show que tal vez es el show más grande de rock que ha venido a Colombia Y es seguramente uno de los shows más importantes que vamos a hacer en nuestras vidas Entonces estamos muy conscientes de lo importante que es este show y de lo importante de todo lo que se viene después de este show también Es importante porque una banda es una empresa Empezando por ahí, esa época de ser la banda chirreta que va por ahí Es que yo tengo una banda, eso yo creo que ya quedó atrás, ya la gente tiene que organizarse Si quieren hacer cosas importantes tienen que organizarse Y una manera de organizarse es estar en estas ruedas de negocio donde hay compradores Donde hay bookers, donde hay disqueras, donde hay un montón de gente que está de pronto interesada en su proyecto Y en su banda, pero si usted no hace nada, pues seguro A ninguna banda le va a llegar nadie a decirle, a tocar la puerta y decirle Venga, tengo un millón de dólares para darle porque su banda es una chimba Nadie, entonces hay que trabajar fuerte para llegar a donde está uno Bueno, estamos muy contentos porque el 6 de abril vamos a entrar a Audiovisión a grabar un nuevo disco Nos vamos a traer a Joshua Smith que es la mano derecha de Jack White Y vamos a hacer un disco totalmente análogo en 15 días Y pues nada, tenemos también mucha ansiedad porque estamos preparando el disco ya hace más o menos 4 meses Estamos ensayando todos los días como una banda juiciosa Como si éramos empezando otra vez Y estamos montando el nuevo disco porque el nuevo disco lo tocamos como nos gusta tocar Nosotros que es en vivo, los 3 en un cuarto al mismo tiempo Entonces estamos como trabajando fuerte para eso Hola, somos el Diamante Eléctrico y queremos invitarlos este próximo 10 de marzo Al estadio El Campín donde vamos a estar tocando junto a los Rolling Stones ¿Alguna vez se lo imaginó? No ¿Usted alguna vez se lo imaginó? No Bien No te pude mirar Si te perdí en el laberinto Las horas ya aprendí a perder Tomamos caminos distintos Yeah